Ya hicieron de todo para hacerme parar Intentaron convencerme, no voy a conseguir Me arrojaron en el calabozo Intentando apagar mis sueños Los sueños que un día yo soñé para mí Malos sueños del creyente no pueden morir Aunque sea incomprendido por mis hermanos Pueden hablar de mí lo que quisieran A obligarme a quedar solito Mas yo confío en el Dios que me dijo Que yo sobreviviré Y hoy estoy aquí Y nadie va a impedir que yo reciba mi victoria Pues fue Dios quien me llamó y escribió mi historia El enemigo quiera o no quiera Yo estoy aquí Hoy estoy aquí El enemigo hasta pensó que yo había desistido Comentó a todo el mundo de que había perdido Pero para vergüenza de él Yo estoy aquí Yo estoy aquí Cuanto más el tiempo pasa para mí No comprendo muchas cosas Que me aconteció Mas yo confío en el Dios que me ama Quien salvó y rescató mi alma Y no es cualquier tempestad Que me va a destruir Aunque todos mis hermanos Se olviden de mí Tengo certeza Tengo certeza que el camino Dios preparó para mí Y quien quisiera confíe y espere Quien está vivo ahora mismo crea Que es Jehová quien por mi pelea Yo sobreviví Y hoy estoy aquí Y nadie va a impedir Que yo reciba mi victoria Pues fue Dios quien me llamó Y escribió mi historia El enemigo quiera o no quiera Yo estoy aquí Hoy estoy aquí El enemigo hasta pensó Que yo había desistido Comentó a todo el mundo De que había perdido Pero para vergüenza de él Yo estoy aquí Pero para vergüenza de él Hoy estoy aquí